Hoy vamos a ponerle crema solar a los troncos de los árboles. El sol hace mucho daño porque te quema el phloema, el silema y al final el río de savia por ahí no circula. Por ese motivo venimos hoy, este año es el segundo, ahora que pasa los insertamos, se pintaron y ahora volvemos a pintarlos. Hemos puesto un poco de cobre en 40 litros de agua y ahora le colocaremos 15 litros de pintura blanca de exterior. Hay que tener mucho cuidado porque podemos estropear la cuba, tiene que estar siempre batiendo y tiraremos la pintura poco a poco. Si lo podéis mezclar fuera con dos partes de agua y una de pintura mejor, nosotros lo vamos a hacer a lo bestia. Hemos puesto el agua aquí dentro con cobre, el cobre siempre viene muy bien para el tronco, para el árbol y la pintura es para que no se queme la madera. Hay que tirarla poco a poco. Y ahora hasta que no se gaste toda la cuba, la toma de fuerza no puede parar. Esta bomba de membranas y es la más roja que hay, si fuera de pistones sería, aguantaría más. Le podemos meter incluso a lo mejor al 50% de pintura de agua, pero no nos vamos a arriesgar. Y lo vamos a hacer por mucha precaución. ¡Gracias! La bomba parece mucho, pero como decía uno, vale la pena reparar la bomba una vez al año y no poder tapizar con el pincel. ¡Gracias! 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 Para, para, que ahora ya estemos al cerrar Y ya está Gracias por ver el video. 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 Gracias.